Una cultura ancestral, elegida por los dioses, para albergar una de las civilizaciones más grandes en la historia de la humanidad, volverá a la vida en tus próximas vacaciones, disfruta comodidades de alto nivel, la más exquisita gastronomía, el transporte más cómodo. Imponentes escenarios llenos de magia y fantasía. Y la diversión que solo puedes encontrar aquí. Perú, imperio de tesoros escondidos. No mires la película, vívela. Visita Perú.